Los nombramientos para altos cargos oficiales de cuatro políticos cercanos a Petro han despertado muchísimas críticas de los técnicos y especialistas en las materias que corresponden a esos puestos. Miguel Ángel Peñaralda. Mónica, los nombrados son Alexander López, Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Diego Cancino, todos cercanos a Petro, pero no todos los analistas están de acuerdo en que ese perfil vaya a ser malo. Cuatro nombramientos para cargos de alto nivel que fueron anunciados por el gobierno Petro esta semana indican la voluntad del jefe de estado de rodearse de funcionarios de su confianza personal y política. Creo que el gobierno quiere básicamente jugársela por lo que entiende fue el programa elegido. En reemplazo del doctor en economía y filósofo Jorge Iván González, el presidente designó para el Departamento Nacional de Planación al político de larga trayectoria en la izquierda y su compañero de partido de varios años, Alexander López. Y van el camino correcto. Para el Departamento de Prosperidad Social, desde donde se viabilizan los programas sociales de la administración pública, Petro nombró a Gustavo Bolívar, conocido guionista de telenovelas y partidario incondicional del mandatario en sus campañas políticas. No voy a permitir que se roben un pecito. Para la unidad, para la gestión del riesgo que ha estado envuelta en un escándalo de presunta corrupción por la compra con sobrecostos a una empresa asignada a dedo por su anterior director, el mandatario escogió a Carlos Carrillo, que fue un combativo concejal del Polo Democrático en Bogotá durante el periodo pasado. Carrillo es diseñador industrial y tiene una maestría en arte y diseño, pero no aporta experiencia en el manejo de billonarios presupuestos públicos. Mi lugar de privilegio. También ex concejal de Bogotá, Diego Cancino, del partido Alianza Verde, mucho más cercano a la izquierda, es reconocido por sus luchas sociales desde el Consejo de Bogotá y ser escudero de las ideas petristas. Cancino llegará a ocupar el viceministerio del interior. Y deben cuidarse los recursos públicos. En el debate público por estos nombramientos, la mayoría de los críticos expresa su desacuerdo con los perfiles de los escogidos. Sin embargo, no todos los analistas políticos creen que Petro se equivoca. Ese es un falso dilema, digamos que uno no por ser militante de una causa necesariamente no es buen técnico. Para el politólogo de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jacir, el gobierno responde a sus bases. La gente que votó por el pacto histórico se lo está pidiendo y creo que en eso consiste básicamente este timonazo recurriendo a gente que está más identificada. De acuerdo con el analista, Petro busca de los nuevos funcionarios mayor identidad con sus programas. Estos funcionarios llegan a acelerar, a dinamizar el cambio porque pues básicamente con las antiguas personas digamos que siempre había como trabas, dilaciones, retrasos. Los nuevos funcionarios tendrán la responsabilidad de manejar más de 20 billones de pesos del presupuesto nacional en esas cuatro entidades. El próximo miércoles se cumple.